Agradezco mucho a ustedes, al programa, y especialmente la motivación extraordinaria de mis compañeros, de mis compañeras, hermanos, hermanas del municipio de Cárdenas. Al día de hoy, todos los métodos nos dan como ganador, pero no es Euclides. Es producto de la dedicación, del esfuerzo y de un movimiento que se gestó hace más de 30 años, que le ha dado felicidad, le ha regresado la alegría a los ciudadanos y ciudadanas del municipio de Cárdenas. Así que yo estoy plenamente comprometido con nuestras acciones y todo lo que hemos comprometido vamos a cumplir en el municipio de Cárdenas. Muchas gracias a todos y a ustedes. Aquí estaremos pendientes, por supuesto. Gracias, Euclides, y éxito en la contienda.